Olvide su casa, su problema, sus necesidades, solamente su mirada que puede tener, sino Señor, aquí estoy para adorarte, estoy para alabarte, para darte gracias, aleluya. Uno más grande en el templo está aquí, uno más grande en el templo está aquí, uno más grande en el templo está aquí. Uno más grande en el templo está aquí, uno más grande en el templo está aquí. Rey, 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 Señor, que los señores pidió, uno más grande en el templo está aquí. Uno más grande en el templo está aquí, uno más grande en el templo está aquí. Uno más grande en el templo está aquí, uno más grande en el templo está aquí. Uno más grande en el templo está aquí, uno más grande en el templo está aquí, uno más grande en el templo está aquí. Y Israel, Israel, que los señores pidió, uno más grande en el templo está aquí, uno más grande en el templo está aquí. Y Israel, Israel, que los señores pidió, uno más grande en el templo está aquí, uno más grande en el templo está aquí. Y Israel, que los señores pidió, uno más grande en el templo está aquí, uno más grande en el templo está aquí. Y Israel, Israel, que los señores pidió, uno más grande en el templo está aquí, uno más grande en el templo está aquí. Y Israel, que los señores pidió, uno más grande en el templo está aquí, uno más grande en el templo está aquí. Y Israel, que los señores pidió, uno más grande en el templo está aquí. Y Israel, que los señores pidió, uno más grande en el templo está aquí. Y Israel, que los señores pidió, uno más grande en el templo está aquí. Y Israel, que los señores pidió, uno más grande en el templo está aquí. Y Israel, que los señores pidió, uno más grande en el templo está aquí. Y Israel, que los señores pidió, uno más grande en el templo está aquí. Y Israel, que los señores pidió, uno más grande en el templo está aquí. Y Israel, que los señores pidió, uno más grande en el templo está aquí. Y Israel, que los señores pidió, uno más grande en el templo está aquí. y se gozó, y su aire cayó como huevo, cuando alevió. Toda la tierra está llena, de su poder y su gloria, uno más grande que el templo está aquí. Tienes el rey de gloria, de su gloria, de su gloria, de su gloria. Toda la tierra está llena, de su poder, alza y batalla, Toda la tierra en el tiempo, Señor Jesús. Tienes el rey de gloria, de su gloria, de su gloria. Toda la tierra está llena, de su gloria, de su gloria, de su gloria. Toda la tierra está llena, 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 de su gloria. Y eres el rey de gloria que está aquí, y eres el rey de gloria que está aquí. Y eres el rey de gloria que está aquí, y eres el rey de gloria que está aquí. Y eres el rey de gloria que está aquí, y eres el rey de gloria que está aquí. Y eres el rey de gloria que está aquí, y eres el rey de gloria que está aquí, y eres el rey de gloria que está aquí. ¡Gracias!